Bendito, bendito, bendito sea Dios Con culto en la hostia te vengo a adorar Con culto en la hostia te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles están en la habana Dios Los ángeles están en la habana Dios Bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios Poder recibirte con fe y caridad Poder recibirte con fe y caridad Bendito, bendito sea Dios Los ángeles están en la habana Dios Los ángeles están en la habana Dios Los ángeles están en la habana Dios Su cuerpo, su sangre nos da a la habana Dios Bendito, bendito sea Dios Los ángeles están en la habana Dios Los ángeles están en la habana Dios Los ángeles están en la habana Dios En tus ovejas está el buen pastor Bendito, bendito, bendito sea Dios Son los ángeles, son los que están congelando, de sus ovejas está el buen pastor, y en vela continúa nos tiene el amor, y en vela continúa nos tiene el amor. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, 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 bendito sea Dios,